¡Suscríbete al canal! 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 Bien, 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 bien. A vivir, a vivir. Tomás, patadita en la boca. ¿Qué me pasó? ¡Eh! ¿Quién? Tiene esto muy pesado. A su puta madre. Pero bueno, a ver. Está bueno, a mí me gusta realmente, de persona interesante. Como digo, está raro de que no se especialice del todo en algo. Pero... Hijo de puta. Creo que en un futuro, si le llega a caer algún que otro buffo... De hecho, estas pistolitas, las dobles Bill Machine Gun, necesitarían un buffo de acumulación de Spoon. Porque tienen un acumulativo bastante meh, la verdad. Ahí va. Va, 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 va. Bueno, qué raro ese tiro, eh. Con soporte voy a tirar por este lado. No, no, el 4. Se murió. No, no, se murió. Le sacó bastante, nada más. Bueno, yo creo que está ganada esta patada, eh. Vamos, vamos, vamos. Un poquito de apoyo. Un poquito. Un poquito. Un poquito de melee. Eso mismo. Bien. Perfecto, perfecto. El alcance. El que se jugó. Tips. Nunca vayan para atrás y después tiren esto. Porque van a cortar el rango. A lo sumo, es mejor tirar un dashito para adelante. Un attack para adelante. Y van a tener una distancia extra porque... Tengo uno atrás. Por ahora explicando tonterías. O sea, como es una unidad que... Entendido. Como es una unidad que tiene... Que no tiene piernas. O sea, que no camina. No tiene piernas, o sea, o sea. Que no camina. El tema de deslizar se le quita distancia al barrido. Así que... Es mucho mejor... El hecho... No, está creando. El hecho de que... Hagan un dashito para adelante. Toma. Puta. Ey, tiró para atrás. A unir. Bueno, me importa. A unir yo. El hecho de que tire un dash para adelante. Y meta de la tercera red. Así que bueno. Bastante buena la partida realmente. O sea, me encantan estas partidas en las que puedo demostrar todo lo que puedo ser la unidad realmente. Pero bueno. Como digo. Esto es bastante interesante. La gente que lo tiene diría que lo puede masterizar. Aunque en mi opinión. El Z Plus C1. Se me hace mucho mejor opción. Por el tema de que podemos cargar el disparo. Mientras nos movemos. El disparo cargado mete stun pesado. Entonces acá. Este también lo hace. Pero no tenemos que quedar quietos. Tenemos los rayos de la cintura. Que sería nuestra decisión para quedarnos quietos. Pero también tienen stun para acumulación de daño. Y encima son mucho más rápidas que las Moshigan de este. Pero. Bueno. Este tiene más daño a melee. Y si bien el Z Plus C1. También tiene buen daño a melee. Y tiene balanceado tanto performance. Además tiene combo de level 2. Es como. El balance. O sea. Este tiene mucho daño. Porque no tiene combo. El Z Plus C1. Tiene su combito. Así que es mucho más bonito. No sé. Aunque bueno. Si son súper fans de Xeon. Pueden directamente meterle al Zaku 4. Así que bueno. Si les gustó el video. Pueden dejar su hermoso like. Y los invito a suscribirse. Para no perderse en mis próximos videos. Como saben. Tengo un canal secundario. Donde subo mi resumen de stream. De manera más resumida. Les voy a dejar el link abajo. Para que puedan sumarse. Desde ya les agradecería un montón. Y sin más nada que decirles. Y será hasta el próximo video. Chau chau.